Muy buenos días a todos los peruanos que nos ven por los medios de comunicación. También un saludo para el Ministro del Interior como para el Comandante General de la Policía y a todos los efectivos policiales que aquí en Lima, en costa, sierra y selva, cumplen una labor muy importante al servicio de la población. Desde que asumimos el gobierno teníamos claro que teníamos que hacer una gestión a favor de la población. Y la población tiene una serie de demandas. Requiere mejores servicios de educación, requiere mejores servicios de salud, requiere llegar con el agua potable, el saneamiento, hasta las zonas rurales más alejadas. Requerimos también ampliar nuestra red de carreteras, que por ejemplo, en las carreteras departamentales, solamente un 13% de las carreteras están pavimentadas y un 87% en calidad de trocha, dando un mal servicio. Todo ello estamos trabajando. Tenemos programas muy ambiciosos para aumentar la red vial, en temas de salud, como les consta a todos ustedes, hemos planteado y estamos en pleno proceso de dar una salud universal para que todo peruano, todo ciudadano tenga derecho al acceso a la salud. Estamos trabajando, pero tampoco podemos dejar de lado quizás el principal problema que demande la ciudadanía, la atención a la inseguridad ciudadana, que afecta en Lima, que afecta en el Callao, pero que afecta también desde Tacna hasta Tumbes, hasta Loreto, la Sierra, la Selva. Y tenemos que poner mucha fuerza en combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Pero tenemos una institución que es el principal actor en ese objetivo, que es la Policía Nacional. Y ponemos sobre ellos el peso de esta responsabilidad. Pero ¿cómo vamos a darle la responsabilidad si no le damos las herramientas, si no le damos las facilidades para que cumpla su función? Entonces, vemos que había una falta realmente de recursos muy significativa. Primero, el recurso humano, las personas, que son las responsables de atender este problema. Y entonces veíamos que había una demanda y una escasez de efectivos policiales, que son los que directamente tienen que trabajar para enfrentar la seguridad ciudadana. Y entonces, con un gran esfuerzo, en junio de este año, se graduaron 6.000 policías, en junio. Y el día de ayer, en una graduación simultánea en las 27 escuelas de la Policía a nivel nacional, se han graduado 6.600 adicionales. O sea, solo en el año 2019, 12.600 nuevos efectivos policiales para brindar seguridad a la población. Pero el recurso humano es importante, pero la herramienta. Entonces, necesitamos, si queremos hacer una presencia policial efectiva en las zonas más complicadas, más inseguras de las ciudades en nuestro país, necesitamos que el policía salga, pero que salga a patrullar. Y si tiene que salir a patrullar, necesitamos patrulleros. Y entonces, ahora, nos propusimos, en este año, incorporar más de 1.000 unidades vehiculares. Y hemos entregado un lote en octubre, otro lote en noviembre. Y ahora, en diciembre, antes de cerrar el año, vamos a cumplir el objetivo de superar las 1.000 unidades. Aquí nomás, la esplanada del Ministerio del Interior ha quedado pequeña para albergar a los 575 vehículos que hoy día se incorporan para el servicio, para atender los problemas de inseguridad ciudadana. Y el mayor porcentaje de esta adquisición está en el sistema de alquiler, de renting, lo que va a permitir la operatividad permanente. Entonces, la policía ya no tiene que estar preocupada en trámites administrativos para el mantenimiento, solamente preocupada en atender los problemas de inseguridad. Porque el contrato que se tiene para estas máquinas, estos vehículos, consiste en que el proveedor tiene que mantener siempre la operatividad. Si algún vehículo se deteriora, se malogra, inmediatamente tiene que ser repuesto. Entonces, la Policía Nacional está en su función, no está de mecánico, no está de administrativo, está para atender los problemas de la inseguridad. Y entonces, de tal manera, que vamos a tener vehículos que no requerimos que estén malogrados como un cementerio de vehículos en la puerta de las comisarías, vehículos que estén operativos, caminando por las zonas más inseguras, brindando seguridad a la población. Y vamos a continuar. Si este año hemos hecho este esfuerzo, como gobierno de adquisición de vehículos e incorporación de nuevos policías, el próximo año vamos a completar el esfuerzo para que el año 2020, con estos recursos, con esta implementación, tener las herramientas necesarias para combatir la inseguridad como lo demanda la población. Y entonces tenemos que mejorar las escuelas de policía. Y lo estamos haciendo. Haciendo escuelas que sean realmente centros que capaciten de manera adecuada a la juventud que deseosa quiere ser parte de la Policía Nacional. Los complejos policiales, hemos estado en el norte, hemos estado en la selva de Junín, en Río Negro, poniendo a disposición de la ciudadanía un complejo policial integral. Estamos trabajando, pero el año 2020 veremos los resultados de este esfuerzo. El trabajo lo hemos hecho a lo largo del año 2019, incorporando nuevos policías, adquiriendo nuevos vehículos y que ahora se ponen en servicio a la población. Pero así como le damos y respaldamos a la Policía Nacional en su trabajo, también cuando veamos algún elemento nocivo en la policía, también vamos a ser drásticos en retirarlo y castigarlo. Porque necesitamos una policía de respeto para respaldarla con toda la voluntad del Estado. Así que, señor Comandante General de la Policía, lleve usted el mensaje a todos y cada uno de los efectivos policías a nivel nacional, que tiene respaldo el gobierno, pero para hacer su trabajo de manera intachable en servicio a la ciudadanía. Y usted, Ministro, vamos a poner también juntos el esfuerzo para que los resultados se muestren en beneficio de la población, reduciendo el crimen, reduciendo la inseguridad y trabajando como es una meta y un objetivo de este gobierno a favor de la ciudadanía que es a la que finalmente nos debemos. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.